Recuperar el Códice Calixtino fue su empeño y uno de los mayores éxitos de la carrera de un juez que en Galicia ya había hecho historia cuando en su etapa en la comarca de Arousa consiguió desmantelar a algunos de los clanes más peligrosos del narcotráfico. Bautizado aquí como el Garzón Gallego, tras una etapa de desconexión en Cataluña, regresó a Galicia y fue en Santiago de Compostela, donde José Antonio Vázquez Taín, confiesa, se encontró con el que ha sido su caso más duro y especial. El segundo me voy a estudiar un momento más oportuno, acabo de la topar. Sal para el cuarto disco para comunicarle... Esta conversación telefónica captada por las cámaras dejó que conociéramos la emoción de quien por fin ponía un punto y final a una investigación llena de luces y sombras que se extendió durante casi un año. Doce meses de un minucioso y misterioso trabajo que tuvo en jaque a la policía gallega y en el que el juez apostó por una de las vías más arriesgadas y menos suculentas, el rapto del libro por parte de un simple extrabajador del templo. Hubo momentos de la investigación en que deseábamos que fuera una banda organizada para que el libro se moviera, porque lo difícil de esta investigación era, como sea un loco, y nos lo planteamos muchísimas veces, como sea un loco que lo robó solo para esconderlo y se ha olvidado de él, no lo volvemos a encontrar en la vida. Ese miedo empieza a pesar como una losa, porque claro, es que no teníamos la seguridad de si lo había simplemente escondido, destruido. Acostumbrado a lidiar con el crimen organizado, con las críticas, los pleitos e incluso algún ataque de los que no están de acuerdo con sus sentencias, asegura que ningún caso le ha producido tanto vértigo como este.